En los montes de María, esto sucedió señores, estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Que lloras bebé, dime que te duele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Una palomita blanca vino volando a visarme, una palomita blanca vino volando a visarme, en una cabaña sola agonizaba mi madre. Que lloras bebé, dime que te duele, que lloras bebé, dime que te duele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. La palomita se fue, el niño quedó abrumado. La palomita se fue, el niño quedó abrumado. Que lloras bebé, dime que te duele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Que lloras bebé, que lloras bebé, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Que lloras bebé. Que lloras bebé. Música Que llora bebé, dime que te duele Que llora bebé, dime que te duele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre No tengo quien me consuele Porque se murió mi madre